¡Suscríbete al canal! Me encuentro gente por la calle, todo el tiempo me encuentro gente por la calle ¿En qué? Gente, gente que conozco Ayer me encontré en dos horas que caminé por la calle Me encontré cuatro amigos que significan algo para mí Quiero decir, es rarísimo Pero, pues estás viviendo afuera Estoy viviendo en Barcelona Y entonces, este... ¿Te desacostumbraste a encontrarte gente conocida en la calle? Pues estás en Barcelona No, me desacostumbré, porque nunca me había sucedido Yo creo que es una conspiración de algún eje del mal Que por alguna razón no entiende ¿Para sentir nostalgia? Claro, quieren eso y entonces los ponen, ¿viste? Así como en fila Está bien, es una buena producción, yo le agradezco ¿Te costó irte? No No, ¿te querías ir? Quería, sí Quería pasar un tiempo en otro lado Me parece que... Digo, no hay ninguna buena razón para estar todo el tiempo en el mismo lugar, ¿no? Bueno, un escritor que se puede llevar el trabajo con él es más cómodo Sí No todo trabajo te lo permite No, cada vez más trabajos te lo permiten Y el mío sin duda me lo permite O sea, yo cada vez me resulta más fácil agarrar mi pequeña computadora y trabajar en cualquier lugar Entonces decidí que, bueno, ¿por qué no aprovecharlo? Y como de todas maneras me paso casi la mitad del año dando vueltas por otras cuestiones de trabajo Dije, bueno, cuando vuelva en vez de volver a Buenos Aires, que es algo que ya conozco demasiado Dije, voy a tratar de volver a otro lugar que me interese por ahora más Y estás en un contraflujo, ¿no? Bueno, hay argentinos en Cataluña y en España en general que se están volviendo O que se estuvieron volviendo Sobre todo hace 3, 4 años cuando empezó la crisis en España Ahora se dieron cuenta de que no es tan, tan, tan grave Y muchos de los que no se volvieron entonces se quedan, ¿no? Pero sí, 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 sí De todas maneras ya hay muchos El otro día discutíamos con un amigo español sobre cómo es ser argentino en España ahora Y por supuesto no nos poníamos de acuerdo ¿Por? No, porque yo digo que cambió mucho la visión de los argentinos en España a partir de 2001 Que hasta 2001 y desde las migraciones fuertes de los 70 y demás No sabían qué hacer con nosotros Nos tenían como en un lugar confuso, incómodo En que por un lado éramos pobres Nos habíamos tenido que ir de nuestro país O por cuestiones políticas o por cuestiones económicas Pero por otro lado llegábamos como, bueno, argentinos Así como canchereando, qué vivos que somos Le vamos a explicar todo Y como un amigo me decía Si a vosotros os acodáis ahí en la barra del bar Y le empezáis a decir a la chica que os perseguía la policía Y que escapaste Y fue de brorá Y tururú Y piriví Yo me acodo con la misma chica Y le digo, sí, terminé el bachiller el año pasado Evidentemente os lleváis a todas las chicas Eso me lo decían en los 70 Los confundía esa situación Y los molestaba, digamos Entonces durante mucho tiempo tuvieron esa relación ambigua con nosotros Y creo que en cambio 2001 Les dio como un marco de pensamiento sobre la Argentina y los argentinos Que les facilitó mucho las cosas Éramos pobres, que no teníamos cómo vivir Que estábamos en crisis Que teníamos un país tan rico pero no sabíamos aprovecharlo Que llegábamos en oleadas a España Para tratar de que nos, qué sé yo, tiraran un hueso Y eso los tranquilizó mucho Volvieron a ser la madre patria Sí, volvieron a ser Hasta que llegó la crisis española Y ahí nos convirtieron en una función inverosímil Que yo rechazo todo el tiempo Que es como expertos en crisis Se supone que vienen y nos preguntan No, porque ustedes, vosotros que habéis pasado ya por esto Y tal Yo digo, no, eso es totalmente distinto Y así que bueno, esa es la función actual Pero en el medio lo que pasó entre 2001 y ahora Es que hubo mucha, mucha migración en España En los 90 y en los 2000 Y entonces nosotros pasamos a ser como los migrantes más cercanos Claro Comparados con los magrebíes o con los polacos Incluso con los ecuatorianos Y de América Latina hay mucho ecuatorianos Claro, pero nosotros éramos más Tenemos más relación cultural, digamos, con España Y nos parecemos más Y entonces eso nos puso de nuevo en una situación Como más... Más primos Sí, más como primos Pero ahora somos primos que sabemos Cómo portarnos en los momentos difíciles Una tontería No sabemos Y todo lo de Repsol, digamos, toda la pelea política Este... Bueno, está muy presente en los medios, sin duda Entre otras cosas porque muchas veces Los medios que la hacen presente Tienen relaciones comerciales e institucionales fuertes Con Repsol o con la Caixa Que es el accionista, claro Que tiene muchos intereses en Repsol, etcétera, etcétera Entonces no es raro No les es diferente, claro Y no Entonces hacen como campaña muy fuerte Para mostrar las incoherencias del gobierno argentino Y la tontería con que se manejan Cosa que tampoco les cuesta mucho Porque el gobierno argentino les da toda la letra necesaria, digamos Pero ahí es como una feliz colusión de dos cuestiones La conducta errática, realmente errática del gobierno argentino Y los intereses empresariales y nacionales De ciertos grupos españoles que quieren potenciar esa idea, ¿no? Y ahora Martín, ¿cómo te imaginas estos últimos dos años acá del kirchnerismo? Bueno, básicamente como una continuación de la carrera de ratas Que el peronismo siempre propone Porque supongo que El peronismo supone que de algún modo va a conservar el poder Después de 2015, alguna de sus fracciones Pero que va a haber una pelea muy fuerte entre esas fracciones La que está ahora en el poder Y las que pueden optar a ocuparlo a partir de 2015 Para ver quién se hace cargo de los ajustes De las crisis eventuales que eso puede producir Yo creo que es una tontería y es una obviedad Pero de eso depende lo que va a pasar en los próximos 6 o 7 años en la Argentina Sobre cómo termine, digamos Bueno, si el kirchnerismo tiene que hacerse cargo de ajustes fuertes Como podría ser el caso Va a quedar sin casi ninguna posibilidad de sobrevivir Al cambio de gobierno en el 15 En cambio, si el kirchnerismo como intenta Puede patear esos ajustes Para que lo tenga que hacer el que venga después Se va a presentar como aquel que terminó brillantemente su periodo Y que por lo tanto en el 19 va a estar como legitimado Para intentar volver de alguna manera Que no terminamos de saber cuál es Pero creo que es este Por eso estos dos años en ese sentido Van a ser creo decisivos Para lo que venga después Lo que pasa es que es decisivos entre Guatemala y Guatepeor Pues han sido muy traumáticas todas las transiciones De la democracia para acá En el sentido traumáticas Digo, a ver, el peronismo no ha sabido irse Y lo que vino después no pudo gobernar Digamos, el radicalismo no pudo terminar mandatos Y el peronismo, bueno Se fue como se fue cuando se fue Menem Y ahora es el periodo más largo que tengamos en estos 30 años Son 12 kirchnerismos Digo, es un tiempo Sí, pero efectivamente como decís Parece que la única transición que sabemos hacer Es entre X y X Que es entre uno y uno mismo En cuanto hay algún cambio El cambio se hace traumáticamente En este caso ¿Cuán traumáticamente? Quiero decir entre el peronismo kirchnerista Y seguramente, ojalá me equivoque Algunos de sus retoños Tipo Scioli o tipo Masa Que son en definitiva Gente que sale de lo más íntimo de ese movimiento Si consiguen hacer eso Que no es obviamente lo que el kirchnerismo querría Pero sí lo que el peronismo, si es que esto existe, pretende Va a ser, supongo, poco menos traumática Aunque insisto Está esa espada de Damocles De ver quién se hace cargo De los ajustes que necesitan Para que la economía sobreviva Bueno, vos sabés mejor que yo Las cifras y las acechanzas Que esto tiene Y cómo no puede seguir así Durante dos o tres años más Vos tenés un vínculo con Pino personal En algún momento no me acuerdo Escribiste hace poco algo de Pino Dijiste que tenías una amistad con él Bueno, él era muy, muy, muy amigo de mi padre Yo lo conozco desde que tengo 7, 8 años Una cosa así Y mi padre murió hace mucho Pero lo seguí viendo Trabajé con él cuando tenía 20 años Fue como un lugar muy importante en tu vida Sí, sí Y eso, pero lo llevaste a lo político También en el sentido de Bueno Lo que pasa es que si uno conoce mucho a alguien Supone que tiene las mejores intenciones O no, si no, no sería No, yo creo que Por supuesto que creo que Pino Tiene las mejores intenciones Hay cosas en las que no estamos de acuerdo En política también Quiero decir, yo no soy nacionalista Para empezar Es más, estoy en contra de cualquier nacionalismo Y Pino es muy nacionalista En eso ciertamente no podemos estar de acuerdo Pero no ser nacionalista no quiere decir Que no crea, en mi caso Que tenemos que ser capaces De controlar nuestros recursos Una cosa es esa Y otra cosa es el nacionalismo Como estructura ideológica, cultural, etcétera, etcétera Yo estoy E incluso política Yo estoy totalmente en contra de eso Y entonces ahí hay una diferencia fuerte Y supongo que habrá otra Lo cual no quita que nada Que si puedo ayudarlo en lo que pueda Siempre lo hago, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué ibas con esto? No, porque me acuerdo que No, nada, lo sabía por vos y por Pino Que tenían un vínculo Pero no me acuerdo Creo que te leí algo en un blog En el blog que tenés en El País Hace un tiempo Hablando, diciendo Bueno, que tenía una relación Como que votarías por Pino No me acuerdo Cuál era la circunstancia En la cual llevabas Esa cuestión de la amistad también A, bueno, en realidad Si tengo que elegir Me quedo con Pino, digamos Sí, sí Yo creo que esto era En las elecciones anteriores Ah, porque te incomoda lo de Lilita Es eso Por eso me preguntaste A mí Carrió me parece Una gran destructora De iniciativas políticas Alguien que no puede Bueno, ya es bastante obvio Alguien que no puede Construir Lo que a mí me parece Que es la política Mucha gente que se ponga de acuerdo Para ir hacia un determinado lugar Ella no soporta Hay una idea como de superioridad moral Respecto de cualquier otro, ¿no? Sí, yo no quiero hacer análisis Así como psicologistas De por qué le pasa No, bueno, pero donde termina rompiendo Lo cierto es que siempre le ha pasado Y además, este Digo, la misa diaria Y todo este tipo de apelaciones teológicas Están, así como el nacionalismo En las antípodas De mi idea del mundo, ¿no? Así que eso, bueno No era lo que más me gustaba No era lo que más te entusiasma Bueno, quizás No, estaba viendo una continuidad Porque yo actué en una película De Pino hace muchos años Que se llamaba El viaje Que es una película que me dio En la que actuaba No, estaba Fito Páez, ¿no? Estaba Fito Páez Estaba Horacio González también El actual director de la Biblioteca Nacional Estaba Bartís Estaba, qué sé yo Había una cantidad de gente rara Y yo era un cura en esa película Así que esta cosa de la religión Y qué sé yo Tiene, tiene como su historia Era raro Para ser cura me tuve que afeitar Y nadie me reproducía ¿Y tu última incursión en el cine Fue con la que hiciste esa película Mariano Ferreira Que eras como el cronista del crimen, ¿no? ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Sí Que ahora está nominada Para un premio Sur Que son nuestros premios Ah, sí, los premios de cine Sí, claro Sí Así que en una de esas Somos campeones de algo Con Diego Rojas, ¿no? Hizo Diego Diego Rojas hizo el libro Que dio origen a la película Que es una especie de medio documental Medio ficción Que dirigieron Julián Morcillo Y Alejandro Errat Y donde la figura del periodista Que es la parte de ficción de la película Hace avanzar el relato documental, digamos El periodista está ahí como para Hacer entrevistas Poner en escenas situaciones y demás Que hacen que el relato de no ficción avance O sea que Y yo soy ese periodista O sea que en definitiva Soy una especie de Diego Rojas Creo que alguien quería agredirme Pero bueno, yo no sé por qué ¿Por qué? No, digo así Por decir algo amable Pero estás cómodo ¿Actuando o no? Sí Sí, me gustó Al principio estaba como Estaba No molesto Estaba como más bien asustado De que no me saliera De que no decir las cosas Y fue curioso Porque poco a poco El rodaje fue un par de semanas O no sé Poco a poco Empecé a estar cada vez más cómodo Y al final como que me disfrutaba ¿Del personaje? Sí De estar ahí De actuar De hacer cosas Ya tenía como una especie de Esa segunda conciencia De saber qué es lo que estás haciendo Y poder entonces decir Bueno, ahora voy a Amogar la mano izquierda En este sentido Porque eso puede querer decir Que tal y cual Eso estaba buenísimo Cuando me empezó a pasar eso La pasé muy bien ¿Te definís antes como escritor O como periodista, Martín? ¿O cronista en general? No, cronista Es una palabra ¿Pretensiosa? Sí Como, viste, ponen cara Así Se ponen de perfil Y miran hacia el firmamento Y dicen Soy cronista En la aduana En la aduana pongo escritor Escritor Sí, es curioso Porque es uno de los pocos momentos de verdad Que el mundo nos ofrece Donde hay que poner algo Definite en una palabra Sí, tenés que hacerlo Durante muchos años no lo hice O sea, no lo hice ¿Qué ponía periodista? Creo que ponía periodista Me daba como pudor poner escritor Como si escritor no fuera un trabajo Sino un título de nobleza, digamos Y en un momento, hace no tanto Era unos pocos años Dije, macho, escribiste Publicaste veintitantos libros Y eso no es ser escritor Veintitantos Sí, ya deben ir casi treinta Digo, si eso no es ser escritor ¿Cómo se hace? Puede ser un mal escritor Pero no te están preguntando Si lo haces bien o mal Te están preguntando ¿Qué haces? ¿Qué hago? Bueno, escribo libros Soy escritor Y es lo que creo que hago, sí Lo que pasa es que el periodismo Que yo hago últimamente O cada vez más También me parece que es un trabajo de escritor Quiero decir Cada vez más son libros Que requieren mucho tiempo De trabajo previo Y de búsquedas Y bueno Y un trabajo con el texto Con la prosa particular Y demás Y yo siempre pienso y digo Que no diferencio radicalmente Mi trabajo de no ficción De mi trabajo de ficción Y este último libro Que es inclasificable El que publicaste Que es Comí Es de los más raros Sí, es de los más raros No sé Digo, es Se presenta como una novela Está en una colección De novelas De anagrama Pero no está claro Todo el tiempo Que todo lo que cuento Sea ficción Porque el personaje El protagonista Se llama Caparrós Es un apellido común De todas maneras ¿Por qué no? Da la casualidad Que un escritor Que se llama Caparrós Escribe Esas cosas que pasan Sí, alguna gente Se confunde Fitzroy con Humboldt Y se confunde en Caparrós Con Caparrós Me iba a tocar Me iba a tocar Alguna gente te manda a la calle Equivocada Cuando te invita a la tele Claro Otra se confunde en Caparrós Con Caparrós Es un mismo tipo de situación Entonces Y hay efectivamente Todo un aspecto Que parece memorialístico En el libro ¿Te hiciste alguna vez El examen ese? Es una ¿Qué examen? El de limpiar el colon Uy, estábamos ya En las preguntas Pero bueno Pero tiene que ver con el libro O sea Ah, ves Lo dice pero no tenía Nada que ver Con la situación Que cuento en el libro Venimos de hablar Del inodoro Con Lubertino Sí Bueno Martín le confesó A Lubertino Podemos Podemos decir lo que quiera Que viendo dos botones Apretaba los dos Supongo que en Europa Con los dos dedos así Yo creo que hubiese hecho lo mismo Yo no sé dónde Yo creo que además Ya si nos vamos a poner A desarrollar el tema Te diría que es como Arcaizante Porque el futuro Obviamente no son Los dos botones Los dos botones Es una cosa Como de los años 60, 70 Frente a los inodoros Inteligentes Que son el verdadero Futuro de la inodoreidad Porque no dejan correr agua No, porque hacen lo que quieran Hacen lo que vos querés Ellos determinan Antes de que vos sepas Que lo querés Necesita la situación Y dónde Y cómo Y te soplan Y te Puedes decir que el doble botón Es como Es como Qué sé yo Haber inventado El sulky El doble botón No, en serio Son impresionantes Los inodoros Inteligentes Ah, no En Extremo Oriente Creo que es un invento japonés Yo lo Disfruté O sufrí Sobre todo en Corea Sacó unas fotos En un tren Y la cargaron muchísimo Porque la había Por eso Es que Sí Te soplan Te hace cositas Es muy lindo Bueno El libro Tiene que ver con Alguien que tiene que limpiar Tiene que limpiar Sus entrañas De todo lo que ha comido Porque tiene que someterse A una operación En ese sentido Y eso hace que empiece A pensar En sus relaciones Con la comida A lo largo de su vida Y se acuerda De cosas de su vida Y reflexiona Sobre la comida Y reflexiona Sobre El poder médico Y cómo opera Sobre nuestros cuerpos Y cómo nos dejamos Operar por él Sobre todo Sobre el cuerpo Pero el cuerpo De esa manera Como oscura Poco prestigiosa Poco satinada Digamos Los cuerpos Están muy presentes En nuestra cultura Pero están presentes Del lado de afuera Digamos Lo interior de los cuerpos Es lo que Siempre se oculta Y en un punto Yo creo que digo En el libro Que es casi mejor Que se oculte Porque A mí impresiona mucho La enorme Pero enorme Cantidad de procesos Que suceden Adentro de nuestro cuerpo Para que nada Para que yo pueda ser así Digo Hay miles de millones De células Que se ponen en juego Que lanzan Impulsos eléctricos Que echan mano A su programación genética Tu viejo era médico Y dejo a mi madre También Muchos en mi familia Eran muchos médicos Pero médicos Eran psicoanalistas O son psicoanalistas O sea que Médicos más o menos Pero te quiero decir Hay tanto proceso Que se realiza Para que uno haga Cada Gesto Movimiento Pensamiento Menor Que Que yo creo Que si lo pudiéramos ver Que por suerte No lo podemos ver Que por suerte Está detrás De la piel Digamos Si lo pudiéramos ver Nos quedemos tan fascinados Con eso Que no podemos hacer Ninguna otra cosa En la vida A mi me impresiona Mucho eso Y me impresiona También Que ese grado De perfección Que es un cuerpo Cuando te pones A verlo De cerca Sirva para Para vidas Y sociedades Tan pavotas Como las que hacemos Creo que no estamos A la altura De nuestra fisiología Bueno Cosas 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 como esas Aparecen en Comi Es un libro Ilegible Ilegible No Pero queda bien decirlo A mi me gusta mucho Un libro tuyo Que a vos no te gusta mucho Que te diga Que es de los que más me gustan Pero Porque yo siento Que no lo querés tanto El de la italiana La argentina italiana Que Amor y anarquía No Yo lo quiero Es un libro raro Que es la historia De una paseadora de perros Este Va una chica Que paseaba perros En la plaza De Coronel Díaz Se va a vivir en Italia Se enamora de un De un anarco De un cupa anarquista Y se queda viviendo En esa casa Ocupada en Turín Durante un tiempo Hasta que No mucho tiempo Hasta que llega Una razia de la policía Los acusa De haber hecho Unos atentados Contra el establecimiento De un tren De alta velocidad En el norte de Italia Y los mete presos Y él Se cuelga en la celda Al cabo de un mes O dos Se supone Que fue suicidio Y ella Le da en prisión domiciliaria Un poco en atención A su situación Y a lo que había pasado Con él Y demás Y al cabo de cuatro meses Aparece también muerta En la granja Donde estaba en prisión domiciliaria Nunca se sabrá Del todo Si se mató O no Y sí Era una historia Que me llamó mucho La atención En su momento Porque Esto sucedió en el 98 Yo la empecé a escribir Era en el 99, 2000 Y en pleno menemismo Digamos Que alguien muriera Por una causa O por amor No se sabía Cuál de las dos Eran como Aberraciones Con respecto a la cultura De la época Es verdad Claro Y eso fue lo que hizo Que tuviera ganas De trabajarlo Y me fui a Italia Y me pasé como un mes Viviendo en la casa Ocupada por esta gente Y demás Y lo raro Después lo publiqué Y me gustó haberlo hecho El libro Pero lo raro Sin alusiones personales Es que es mi libro Para adolescentes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por esta historia? De casualidad Yo no lo había pensado así Pero ahora cada vez Que me siento A firmar otro libro Que sale Siempre viene algún adolescente Con una copia Muy usada De amor y anarquía Que me da mucho gusto A pedirme que se lo firme O a decirme que no se quede Pero tiene como una épica Sí Trágica Trágica Muy trágica Sí, claro Claro Sí, sí, sí De alguien que Que en un punto Cae ahí por azar Porque en realidad Cayó a esa casa ocupada De casualidad Un amigo Que le había dicho Que ahí podían dormir Si no es que fue a militar Militar al anarquismo En Italia No, fue a pedir Que le dejaran dormir Dos o tres noches Y bueno Que se quedó Le pareció que había encontrado Su lugar Pero dentro de todo ese azar Que a mí siempre me impresiona Mucho el rol del azar En nuestras vidas La cantidad de cosas Que podrían haber sido Totalmente distintas Con solo que uno Se bajara del colectivo En la parada siguiente Pero Más allá de esa cosa del azar Hubo un momento de decisión Que fue lo que más me interesó De su historia Porque cuando se murió Cuando apareció muerto Su compañero En la cárcel Las autoridades italianas Estaban incómodas Porque además había Muchos reclamos Y qué sé yo Entonces le ofrecieron Como declararse inocente Que ella no tenía nada que ver Y le iban a seguir Un juicio muy laxo La dejaban volver a Buenos Aires Pero para eso tenía que decir Yo no tuve nada que ver Me engañaron Me llevaron Y en ese momento Sí, ella decidió Yo no quiero hacer esto Yo no quiero decir Que fui una ingenua A la que engañaron A los demás Yo me hago cargo De lo que hice Sí, que crimen era Tomé una casa ¿Tampoco estás pasando? No, había casi crimen Había claro Por eso digo Me hago cargo Tampoco era una hacerse No, era hacerse cargo De que ella formaba Parte de ese grupo De que no era Una ingenua engañada Sino que ella Voluntariamente había Se había unido a ese grupo Y ahí sí que decidió algo Y decidió algo tan fuerte Que tres o cuatro meses más tarde Lo llevó a la muerte Ayer estaban los chicos El peo ahí Después de él Me estás haciendo acordar con eso No, bueno Viste que ahora la UBA Quedó en esta situación rarísima De que la enorme mayoría De los centros estudiantes Son del partido obrero Y lo que es todo el cuerpo docente Y autoridades Nada que ver Entonces tienen un conflicto ahí Este En la UBA pasa Bueno, eso es Totalmente otra cosa Pero siempre me sorprendió Con respecto a esta idea De que De que el kirchnerismo Es tan hegemónico Entre las juventudes Digamos Que es una especie De lugar común Que en general aceptamos Que nunca pudieron ganar Un centro de estudiantes En la UBA Ni uno Y le pusieron Todo lo que tenían para poner Y aún así No pudieron ganar nunca Ni derecho Porque vos podés decir Bueno, por ahí no ganaron No sé No ganaron Ni, bueno Muchos de los Kicillof Y demás Vienen de económica Y ellos en su momento Tuvieron el centro de estudiantes De económica Y eso me parece Un dato fuerte Sobre esa supuesta Implantación hegemónica Del kirchnerismo Entre la juventud ¿Y de la idea Que volvió la política Visto desde el autor De la voluntad? Yo A mí me entristece Un poco Digo, yo me pasé Tantos años Esperando Y clamando Porque volviera la política Pero que la política Y la militancia Sea algo Organizado desde el Estado Lleno de puestos En ministerios Y de prebendas Y de Seguidismo Bastante ciego De políticas De políticas gubernamentales Que cambian De A a Z Sin decir Muy bien Ni cómo Ni por qué Que eso sea La vuelta de la política Me parece Que es otra De las numerosas Oportunidades perdidas De la Argentina Que si tenía que volver Tenía que volver Por qué Los años 90 Y la crisis de 2001 Y demás Demostró que había Como una necesidad De una participación Que no había habido Esa participación Como buena parte Del resto De las condiciones De esa época Fue Lo que a mi entender Malbarató El kirchnerismo Lo despilfarró En esta especie De simulacro Simulacro De la vuelta A la militancia Simulacro De la vuelta A la política Simulacro De la redistribución Simulacro De la atención Por los derechos humanos Cuando en realidad Los de ahora mismo No les importan Simulacro 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 Quiero decir No veo casi nada De real Salvo dos o tres medidas Que bueno Si está bien Matrimonio Gay Todo eso era para esto Martín Caparrós Bueno Gracias Martín A vos Música Música CC por Antarctica Films Argentina